Presidenta, colegas, mi presentación en el Consejo de la Magistratura, también aclaré que hay personas afiliadas a partidos de la oposición, afiliadas, incluso que participaron en las internas de los partidos políticos. Eso fue presentado, esta presentación lo hice en el Consejo de la Magistratura. Por otro lado, para mí no hay ninguna duda de la normativa. La Constitución Nacional lo prohíbe expresamente en el artículo 270, 254, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley del jurado de juiciamiento, magistrado, el código electoral, el código de ética del Ministerio Público, el código de ética del Poder Judicial. Y no hay ninguna duda, Presidenta, las leyes son de cumplimientos obligatorios. No es opcional eso, Presidenta. Y por otro lado, también aclarar que la denuncia que presenté hoy ante la Fiscalía, lo presenté con los nombres de los agentes, a nuestro, de los agentes fiscales que participaron en las internas de los partidos políticos. Es importante aclarar, no es un ataque a un partido político, sino también hay miembros de otros partidos políticos de la oposición que están afiliados en sus partidos, ¿verdad? Y lo último, Presidenta, reitero. Acá están los nombres que presentamos ante el, ante el, como este, ante la Fiscalía y lo vamos a hacer también ante la Corte Suprema de Justicia, ante el jurado de juiciamiento, ante el Consejo de la Constitución. Y es cierto también, hay realmente fiscales, honestos o magistrados, yo le conozco a mucha gente que realmente se dedican a sus funciones y lo hacen dentro de un criterio de la no politización de la justicia en general. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.